El talento de los estudiantes fue el gran protagonista en la jornada cultural que desarrolla por estos días la institución educativa Gabriel García Márquez de Corozal, donde hubo muestras de las diferentes prácticas pedagógicas en las que trabajan diariamente los estudiantes con la tutoría de los docentes. Esta jornada cultural representa para nosotros la integración de los distintos miembros de la comunidad educativa, de los estudiantes, de los padres de familia, de los docentes, de los directivos, como manifestación de la entrega, de la dedicación, del esfuerzo en la integración de los distintos actores de esta comunidad educativa y la puesta en escena de los productos y de las distintas experiencias significativas en torno a las distintas manifestaciones del ser humano, en torno a lo cultural, en torno a lo lúdico, en torno a lo científico, en torno a lo tecnológico, en torno a lo deportivo. La Semana Cultural Gabrielista fue escenario además de un conversatorio de literatura, donde estudiantes de los diferentes colegios del municipio de Corozal, demostraron su pasión por el fascinante mundo de los libros. Por la institución educativa normal superior de Corozal, participó la alumna Valentina Torres Tobar. En términos de léxico ya avanzado, sería como una antropofanía, que sería la epifanía, o sea, el descubrimiento. En el marco de nuestro proyecto institucional educativo, estamos en la realización precisamente, la implementación de los distintos proyectos de nuestro proyecto educativo institucional, como es el proyecto de sexualidad, el proyecto del medio ambiente, el proyecto también lúdico, recreativo, el proyecto del tiempo libre. A partir de mañana, inician las actividades deportivas en el marco de esta jornada lúdico-recreativa. Telenoticias, para estar bien informado.